Y este último bloque lo realizamos directamente desde la zona de Fisherton. Estamos en Villa Ana, un lugar maravilloso con el que cuenta la ciudad de Rosario y toda la zona para realizar un festejo especial, realmente una tarde de té como la que estamos disfrutando junto a Andrea Galanti que nos va a dar técnicas y tips para por ejemplo hoy armar una valija, pero esto va más allá de lo meramente anecdótico de cómo armamos y qué ponemos. Esto se trata de que la mujer empiece a conocerse, que empiece a conocer la sintonía de los colores, la importancia que tiene la energía del color hacia cada una de nosotras y en base a eso vibrar, vibrar felices, cómodas y bien ante tantos paradigmas y tantas presiones que nos impone la sociedad. Así que escuchamos a Andrea en una charla muy amena y tenemos la posibilidad toda la zona de realizar cursos de esto, principalmente de autoconocimiento, de autovaloración y de aprender a vibrar en nuestra propia sintonía. En realidad es el abordaje que yo tengo, tengo por un lado lo que tiene que ver con lo práctico, lo que tiene que ver con colorimetría personal aplicada a la imagen, es el uso del color en cada persona de una manera única. Cuando empezamos a descubrir eso empezamos además a manejar esto, yo tengo mi propia paleta de colores y no es igual a la del otro y cuando uno descubre esta parte única que tenemos empezar a trabajar de otro lugar, el cuerpo único, yo tengo este cuerpo único. Yo siempre digo que la información es poder, entonces cuando empiezan a tener una información certera sobre lo que son, empiezan a tener algo más de poder. y ahí es el punto, realmente saber qué soy, cómo está compuesto mi cuerpo y no esta cuestión de generar siempre una carrera contra el tiempo o contra una pierna que no tengo, un cabello que no tengo, valorarse un poco más como ser único que a veces suena un poco como de autoayuda, no es de autoayuda, tiene que ver con el autoconocimiento sobre todo. Nosotros vibramos según nuestro cabello, nuestro color de ojos y nuestra piel, vibramos de una única manera, podemos coincidir en algunos colores pero una paleta que te va a beneficiar a vos no necesariamente me beneficia a mí. Empezamos a ver el color desde otro lugar, las mujeres tendemos a elegir negro, blanco, algunos beige, azul, colorado y otras millones de colores. Esos millones de colores hay que ordenarlos y el azul, el negro y el blanco no necesariamente son colores que me favorecen, hay otras alternativas. Cuando empiezo a saber si soy de paleta fría o de paleta cálida, ya empiezo a tener algo más conocimiento y ahí empiezo a usar los colores que me benefician, que me realzan porque hacen un efecto como de Photoshop. Cuando yo estoy usando colores que me benefician, me realzan. Yo siempre digo y hago este ejemplo, cuando aparece una persona con un vestido muy importante, si sobresale demasiado el vestido, probablemente el color no sea el adecuado. Es muy común. El vestido y el color me tienen que realzar. Es una manera como práctica de saber si estoy en sintonía. Hay un test de color que es un estudio bastante extenso, se trabajan con 62 paños de colores, más allá de la prueba de la media temperatura, pero una vez que yo puedo identificar cuáles son los colores, hay veces que hay colores que uno no los tenía muy en cuenta o les parecían colores aburridos. Y cuando empezás a ver el efecto que tiene sobre tu piel, que te favorece, que te rejuvenece, que es la idea, empezás a tenerle cariño. Y otros colores que te atraían, los empezás a descartar. Es un poco lo que yo digo del manejo de la información. Es un test. Y después, bueno, si está el abordaje de la simbología, porque hay veces que hay personas que se ven beneficiadas con colores como el rojo, o el colorado, como dicen acá, y sienten esta energía del colorado, tiene muchas simbologías, un color de la imposición, un color fuerte, y hay personas que no se sienten como felices generando esto. Entonces hay que evaluar si ese color que me favorece estéticamente también me representa. La mujer cambió, las necesidades cambiaron, y suena como un cliché, pero es verdad. Hoy la mujer se levanta a las 10 de la mañana, vuelve a las 22, a veces más tarde, y en todo ese transcurso, esa carrera que hace durante todo el día, la idea es que pueda ser mucho más flexible lo que elige a la mañana, que también con algunas pequeñas modificaciones, o con ninguna, me funcione todo el día. Con pequeños artilugios me pueda funcionar y que no sienta que estoy desubicada. Fluye más en el sentido de que tenemos que estar más atentos a lo que nos pasa, y menos pendiente de lo que me genera vestirme a la mañana. Eso también tiene que ver un poco, cuando empiezo a manejar la información, ya me he visto de manera como más sistemática. Y la charla de hoy, que tiene que ver un poco con el armado de la valija, y qué preparamos, y qué hacemos, bueno, ¿desde dónde lo vas a abordar? Bueno, la charla que vamos a ver hoy, todos piensan que les voy a explicar cuáles son los colores del verano, un poco hay de eso, de los colores del verano, pero lo más importante es que se planteen por qué genera tanto estrés durante octubre y noviembre, ya empiezan con la necesidad de vacaciones, porque todas por algún motivo estamos como agotadas, y cuando llega ese 8 de diciembre, después de armar el arbolito, las que arman los arbolitos, y empiezan a pensar en su valija de verano y en las prendas, les agarra como mucha angustia, porque hasta la que hizo algo por su cuerpo, también siente que le faltó, y la que no hizo nada, ni les cuento. Así que las dos cuestiones que generan tanto, tanto, tanta angustia o tanto estrés, la idea es que nos relajemos más, y que algunos de estos artilugios que tenemos, para engañar un poco el ojo, sí, yo siempre digo que hoy todo el mundo es 2.0, entonces empiezan a googlear cómo armar una valija, porque hoy buscan cómo sacar una mancha, cómo armar una valija, y la verdad que me quedé bastante sorprendida, porque esperé alguna evolución, y seguí viendo que en las revistas y en los blogs, se siguen poniendo un short de jean, un par de hojotas, no todo el mundo necesita un short de jean, ni todo el mundo necesita un par de hojotas, necesitan otro tipo de prendas, que te representen más, menos tirano todo, y es así, lo que pasa es que bueno, está esta dualidad de la información, un poco de investigación, así que bueno, un poco la charla va a arrancar por eso, para que les haga clic esto de empezar a quererse un poco más, y estar menos angustiadas, porque no me quedan lindos los short de jeans, hay otras alternativas, si estoy segura de lo que me pongo, porque manejé bien la información, y manejé bien el conocimiento, no voy a tener miedo de ningún tipo de papelón, ni de ningún tipo de cuestión. ¡Gracias!